¿Cuál es la diferencia que va a encontrar el público o tu público en esta línea de ropa? Yo creo que lo mismo que me diferencia de ellas como artista, como intérprete, como actriz, ¿no? Cada una tenemos diferentes características y así como yo me he identificado siendo lucero al cantar, al actuar, al proyectarme lo que hablo, lo que soy, la imagen que tengo, es más o menos lo que tengo pensado hacer con la ropa. Va a ser algo más al estilo de lucero. Yo creo que es fácil de hacer o ver las diferencias entre unas artistas y otras o unos cantantes y otros. Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene más o menos un sello y un género, sobre todo cuando ya tienes una carrera armada y formada. Yo quisiera saber, como mamá exitosa, que también lo eres, y con la conciencia que tienen los adolescentes y los niños sobre el planeta, los animales, ¿cómo lograste sacarlos adelante, a lo mejor con las consecuencias de los momentos ríspidos de tu carrera, retomando un poco esa famosa fotografía de la casa? Yo creo que soy una mujer muy afortunada. Mis hijos no me cuestionan en cuanto a mi trabajo o mi vida. Ellos aceptan y aplauden y admiran mucho lo que yo hago y lo que yo soy. Ellos no, pues es que como que no se hacen muchas preguntas. Y ellos, bueno, pues esa parte la vieron como una parte más de unas fotografías que fueron hackeadas y salieron a la luz. Y no, pues vamos, no, vamos, es que es una polémica un poco extraña, porque para algunos podría ser algo muy extraño y para otros podría ser algo que sucedió. Entonces, yo tal vez permeo en ellos que nunca me quedo como muy instalada en las cosas que suceden, ni para bien ni para mal. No me quedo como protagonizando telenovelas de 18 años cuando ya tengo 49. Y tampoco me quedé instalada en lo que sucedió aquella vez de la publicación de las fotos, que no fueron ni responsabilidad mía ni fueron porque yo así lo quisiera. Fueron un email mío, hackeado, y fueron fotografías de mi vida privada que fueron publicadas, que les ha pasado a otros artistas, que son de pronto de otro estilo las fotografías. Afortunadamente, con mis hijos no hay un problema en el que ellos me cuestionen o se sientan ofendidos o se sientan vulnerados por algo que yo hago como mamá, porque al final del día, desde que ellos nacieron, trato de hacer las cosas aún mejor.